Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal de Outsider Zero. El día de hoy vamos a hacer tiradas, no en vivo lastimosamente porque aún no puedo hacer streams, pero les voy a mostrar cómo hacer mis tiradas, ya que la mayoría sabe, o si no sabes, puedes buscarme en Discord y saberlo, que voy a tirar por la C6, no creo que tenga 60 tiros, pero sí hay que intentar al menos sacar la C4 de cabeza. Estoy pensándolo muy bien, estoy analizando y sabiendo a ver si me atreví a tirar, obviamente por Baizu o por la C1 de gano, ya que tengo las dos. O sea, tengo a Ganyu con el arco de Amos para sacarlas de uno o por Baizu, pero creo que me voy a arriesgar mejor por Ganyu. Estoy en 50-50, así que mejor dicho todo es sorpresa, así que empecemos con este video de una vez. Bueno, por aquí estaba revisando un poquito sobre el destino entrelazado, porque obviamente pues ya se reinició y si tú no sabías, pues ve y corre. Hay una ventajita que tenemos y es esto, que tengo 13 deseos por este lado, pero no lo quiero usar, ya que me gustaría saber qué personaje 4 estrellas, excepto Bennett, porque ya tengo la C6, me gustaría tirar. Así que empecemos de una vez. Ya saben, recuerden que por aquí les voy a mostrar rápidamente, tenemos a la hermosa Ganyu con su arma y pues obviamente buscaríamos la constelación C1, que me parece que está bastante bien, no está nada mal. ¿O será que nos arriesgamos a ir por Baizu? Es que no he escuchado muy buenas referencias. La idea aquí, por primera vez en el canal, vamos a tirar por un personaje directamente 4 estrellas, que es KB, que realmente sí lo quiero sacar y es un personaje que definitivamente sí o sí lo quiero. Sí o sí, como sea. Tenemos exactamente, vamos a revisar aquí, tenemos exactamente 64 deseos. O sea, podemos tirar de sobra por el KB. Vamos aquí a comprar. Vale, más, más, porque no acabamos acá, tenemos casi 80. Entonces, si necesitamos un poquito más, pues usamos sencillamente lo que falte de dos deseos y ya está para tener un total de 80 deseos. Entonces, yo creo que sí, vamos a ver. Vamos por la C1. Perdón, vamos por KB. Si me llegas a decir la C1 de Ganyu, está perfecto, ¿sí no? Así que empecemos. Ok, vamos por KB, vamos por KB, vamos por KB. Ok. Excelente. Vamos, bien. Vamos por KB. Empezó, arranca. Vamos a colocar aquí un poquito de KB para que nos mande suerte. Esa, sí señor. Aquí ya le vamos a saltar. ¡2K! Me ha salido el C1 de KB. Surría por estar esquipiándolo. Ok, mala mía ahí. ¿Listo? Vamos por sus E2. ¿Listos? Vamos que Ganyu parece que es la respuesta. Vamos. Vamos, vamos. C2, C2 de KB. Vamos, KB, vamos, KB. Vamos, KB, vamos, KB. O a la C4, o a la C5. A la C6. Ok. No tenía cantas, no tenía cantas. Entonces, it's okay, 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 it's okay. Me encanta. Excelente. C2 de KB. Ojito, vamos a ver si pronto se alace. Excelente. Ojito, ojito, ojito. ¿Ustedes qué dicen? C1 de Ganyu o cuál personaje creen que me salga del pito y si lo pierdo? Así que déjenle a la click en la parte de los comentarios. Yo veré. Vamos a ver. Vamos a coger que él sale a C1 de Ganyu. Códice. C1 de Ganyu. Y... Y... Y Gigi. O sea, me hubiera salido a Baisu. Bueno, hubiera sido probablemente que me hubiera salido a Baisu. No es nada seguro, pero madre mía, madre, madre, madre de Dios, madre de Dios. Ok, C1 de Ganyu. Preciosa, mi coco cabra. Ojito. C1, bueno, después la estaremos leyendo. Vamos por la C3 de El KB. Puedo arriesgarme, puedo arriesgarme por tirar por la C2 de Ganyu. Aunque no sé ustedes que dicen Baizu. Yo creo que ya podemos irnos por Baizu o por la de Ganyu, por si me llegase. Pero no creo que me salga, así que igual intentemos. No, no creo, la verdad, la dudo. Vamos por la C3 de El KB. Vamos, KB, vamos, KB, vamos, KB, vamos. Vamos, KB, vamos, KB, vamos, KB, vamos, KB. Bueno, no pasa nada, tranquilos. Nos quedan aún 40 deseos, o sea, cuatro tiradas. Relax, que todavía hay tiempito, vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, no me tengo que ir, para de Baizu. Ay, 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 ay. Ahí, bien. Guardé casi 80 deseos por KB. Ojito, por un personaje de cuatro estrellas. Desde Naidan había hecho esto. Es que yo me represento con KB, con esa alma tan pura. Y que esté quebrado también. Ojito, bueno, ok, 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 ok. Bien, hasta ahora vamos. El KB. Ajá, nice. C2. Ah, vamos, fue la C4. Sorry, sorry, sorry. La C5. No. No. Vamos, tres. Nos queda que nos salga todo, todo de aquí para adelante. O sea, necesitamos 30. O sea, que nos salgan estas tres tiradas más de 10. Cruza los dedos, por favor, cruza los dedos. Dos más. Vamos. Oh, my God. Me había ilusionado. Bien. C4. Nice. Y con Kandas. Vamos por su C5. Podría, podría. No tendría problema. Vamos. Última. Vamos, KB. Doble. ¿Te imaginas? C6. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, KB. Vamos, vamos, vamos. Al menos para este video, compadre. C5. 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 C5 aún. Ay, no. Pero bueno. Ok. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Me ha gustado. Me ha encantado. Nos ha salido el cabecito. C4. Tenemos a la Coco Cabra, como pueden ver. C1. Que está muy bien, obviamente. La C2 sí no me gusta porque obviamente dice que aumenta uno al elemental. Entonces, no es tan buena, pero obvio. Si tú ya vas por la C3, todo o nada, como dice el cuento. Entonces está muy, pero que muy bien. Con Fischl nos acaba de salir una constelación o dos. Una. Vale. Bueno, ya la tenemos C4. Esperemos pronto tener la C6. Y con Candace nos ha salido C3. Vale. Me pareció que fueron muy buenos tiros. No está nada mal. Ok. Activar. Vale. Listo. Y cabecito C4. Ya con lo que queda el resto del parche, que todavía nos quedan muchísimos días. Más de 20 días. Pues vamos a tener la oportunidad de tener la C6. Y espero, por favor, Dios mío, ayúdame con esto. Para poder tener el internet y poderles streamear. Porque de verdad los extraño muchísimo, chicos. Muchísimo. Bueno, niños. Y así acabamos estas tiradas que tuvimos por KB. Nos fue bastante bien. Pudimos sacar muchas constelaciones. Pudimos sacar la C1 de Ganyu. Y ahí nos quedan todavía unos 40. O sea, que más o menos nos quedan unos 30 tiros más. Para poderle sacar dos constelaciones más a KB. O sea, que la próxima yo creo que no nos vamos a ir por la C2 de Ganyu. Porque realmente no me gusta la C2. Me parece muy fea. Preferiría sacar a Baizu. Y recordemos que tiene una compatibilidad pequeña con la C1. Y con Baizu. Con el tema del escudo. Y que cura más. Y bueno. Muchas más cosas con el tema de KB. Entonces me parece que está muy bien. Un personaje que me agrada muchísimo. Espero pronto. Creo que va a volver al Haitan muy pronto. Entonces vamos a sacar también al Haitan. Entonces ya voy a empezar otra vez. Obviamente a ahorrar. Para poder sacar al Haitan. Y espero poder sacar. Creo que es la primera vez. O es la segunda vez. Que gano un 50-50. Entonces esto amerita. Creo que es cuando no hago stream. Donde gano los 50-50. Entonces pues. Bueno. No olviden seguirme en mi canal. Muchas gracias por ver este video. Espero se hayan divertido. Espero hayan sentido la misma adrenalina que yo sentí. Porque fue muy muy buena. Y espero pronto otra vez verlos en stream. De verdad. Los extraño mucho. Déjenme cuadrar muchas cosas acá. Porque ustedes no saben qué se imagina. Es cambiar ese país. Es totalmente una locura. Nos vemos en la próxima. Vaya déjenme el comentario. Si a usted le salió KB. Si le salió Baizu. Ganyu. Bueno. Yo quiero ver todos los comentarios acá abajito. No olviden darle like. Que eso me ayuda muchísimo en este momento. Y nos vemos en un próximo video. Primer vistazo de Baizu. Y obviamente de KB. Chao. Que me les vaya muy bien. Chao.